Corina Machado acaba de postear una nueva convocatoria para una protesta masiva en la calle, programada para el sábado 17 de agosto, y a la vez Edmundo González ha lanzado un comunicado que vamos a analizar en este vídeo, un comunicado de un minuto y medio, dirigiéndose primero a Nicolás Maduro y segundo al pueblo de Venezuela. Vamos a analizar todo esto, sobre todo porque tenemos una reflexión que hacer. ¿Hasta qué punto el manifestarse en la calle sigue siendo una estrategia valiosa para la resistencia de Machado y González? ¿O hasta qué punto con el tiempo puede hacer que la motivación decaiga? Sobre todo porque la represión acecha y observa quienes se manifiestan y marca sus casas para después dar lugar a la operación Tum Tum en esas casas. Así que es bueno que se manifiesten hasta qué punto psicológicamente el manifestarse con el tiempo puede ser motivador o hasta el punto de ser desmotivador. Y para eso utilizaremos algún ejemplo como los de España con las famosas manifestaciones de Alberto Núñez Fijó que han tenido, están teniendo con el tiempo un efecto contraproducente para el mismo Partido Popular. Y además veremos hasta qué punto las habilidades de comunicación y el estilo de comunicación de Edmundo González puede ser un aliciente para esa motivación o hasta incluso puede estar teniendo un efecto contrario, un efecto desmotivador. Quédate conmigo en este vídeo porque es un vídeo donde vamos a tener en cuenta la psicología de la resistencia en base a mi conocimiento y mi experiencia que he podido cosechar también en el mundo del deporte, en la montaña y así podré decirte qué es lo que se necesita en determinado momento para mantener elevada esa motivación sobre todo ante situaciones que no son meramente favorables. Venga, vamos a verlo todo. Seguimos, seguimos la actualidad desde Venezuela y bueno, viene una nueva manifestación convocada el 17 de agosto para el 17 de agosto por parte de La Resistencia, como la llamo yo, formada por Corina Machado y Edmundo González. Una manifestación a nivel mundial. Convocan mundialmente una visión, lo que quieren es obtener una formación, fotografía de todo el mundo unido en su favor y, por supuesto, en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Y aquí en este vídeo vamos a analizar, ¿no serán ya demasiadas las manifestaciones que se están convocando? ¿Qué hay más allá de convocar manifestaciones? Estar en la calle, al margen de ser un elemento litúrgico que permite mantener a las personas unidas, darles una esperanza, saber que hay un lugar hacia dónde pueden dirigir y encontrarse y verse la cara y saber en quién pueden confiar, también se convierte en una oportunidad para que el régimen reconozca personas y reprima posteriormente, en secreto, a esas personas que acuden. ¿Cómo? Pues yendo a su casa a través de la operación Tum Tum, que ya sabes de qué va, porque yo ya creé un vídeo aparte, ¿no? Entonces, claro, llegamos a un momento en el que la gente incluso tiene miedo exponerse en la calle, puesto que, bueno, el régimen está reprimiendo, está marcando incluso casas, lo podemos ver aquí, marcando las casas donde, con una X, donde hay personas opositoras al régimen de Nicolás Maduro. Todo eso convierte en extremadamente peligroso estar en la calle y manifestarse y puede hacer que la gente, además con el tiempo, pierda ese hype, esa ilusión inicial y vea que manifestándose no va a obtener muchas cosas y a partir de ahí, bueno, se plantee algo diferente, ¿no? Se plantee incluso perder la ilusión, ¿no? Esto nosotros en España lo hemos vivido en contra de Pedro Sánchez por parte de las tantas manifestaciones que ha convocado Alberto Núñez Feijóo y que eran cada vez menos multitudinarias. La primera sí, pero al final la gente se cansa. Digo, bueno, me manifiesto y que después, ¿qué va a pasar? Para manifestarme y al mes ver al líder de mi partido, a Feijóo, hacer un acuerdo con Pedro Sánchez para repartirse el poder judicial, como que al final hasta resulta una sensación de traición, ¿no? Y puede ser que con el tiempo la gente no solo se aburra y se canse de ir manifestándose, sino que además no le vea un resultado y además puede obtener como efecto contrario el hecho de que el régimen les vea, les reconozca y al final les reprima a través de la operación TUM-TUM. Todo esto al final convierte en arriesgada la estrategia de funcionar a través de manifestaciones. Y sinceramente no sé si funcionará. Pero hay convocada una manifestación que es esta. Ganó Venezuela, gloria al bravo pueblo, gran protesta por la verdad, nos movemos en Venezuela y el mundo, sábado 17 de agosto, atentos al mensaje, mañana a las 6, ¿vale? Pues esta es la consigna. Y bueno, la verdad que, bueno, esto de las manifestaciones puede jugar en contra y Nicolás Maduro lo sabe, el tiempo es el mayor aliado de Nicolás Maduro porque la gente va a perder poco a poco esa ilusión conforme pasa el tiempo. Nicolás Maduro lo sabe y su idea es enfriar esta situación lo máximo, al máximo posible, ¿no? Al final la motivación es como un empuje de potencia, como el motor de un coche que llega a un punto de máximo rendimiento, como el par, ¿no? Donde tiene el pico de mayor potencia a partir de ahí, que es a un nivel de revolución y a partir de ahí ya pierde esa capacidad de empuje, ¿no? Lo mismo que cuando tú entrenas en el gimnasio, ¿no? Tienes un momento en el que desarrolla toda tu fuerza, ¿no? Levantando una pesa, por ejemplo, pero luego a partir de ahí no puede mantener el esfuerzo constante a la máxima potencia todo el tiempo del ejercicio, ¿no? Y lo hemos visto también en los deportistas, como es la motivación. Muchos deportistas que inician una competición muy motivados, todos quieren ganar, obviamente, pero al final con el tiempo, el que gana es el que es capaz de no solo mantener un nivel de rendimiento físico, sino además mantener la cabeza fría. Porque, bueno, puedes aburrirte, puedes ver que en la cosa no te salen como quieres y al final cuando una persona ve que la cosa no sale en como le gusta o se convierte en impaciente con respecto a, digamos, el tiempo que necesita para obtener una respuesta favorable, pues entra en frustración y esta frustración al final le lleva a desconectar, a desistir, a no invertir tanta energía. El juego mental es eso, ¿no? Y claro, ¿hasta qué punto podamos encontrarnos en un momento en el que, pues, en octubre ya se hayan manifestado siete, ocho, nueve veces y ven que no está habiendo otra, digamos, otros resultados más allá que ir a manifestarse en la calle? Necesitan un momentum vellum, ¿no? Es decir, un punto de inflexión, algo que les permita de vez en cuando confiar en que pueden lograr algo, ¿no? Y, bueno, parece ser que esto no está llegando. ¿Y no está llegando por qué? Porque, además, si vamos a escuchar el último mensaje del Mundo González, como que parece que pierde fuelle. Aparte de ser un líder que no es un líder, ¿no? En el sentido de que no transmite tanta energía. Verás en el vídeo que hasta además parece que está leyendo. No conecta emocionalmente, no transmite una emoción. Es muy plano y esto a lo mejor no juega a favor del hecho de mantener la energía, la motivación durante mucho tiempo. Escucha lo que dijo el Mundo González en el último comunicado. Señor Nicolás Maduro, le hago un llamado en nombre de todos los venezolanos para que detenga la violencia y las persecuciones y libere de inmediato a todos los compatriotas detenidos arbitrariamente. Exigir que se cumpla nuestra Constitución no es un delito. Protestar pacíficamente para hacer respetar la voluntad de millones de venezolanos no es un delito. Cumplir como testigo electoral, cuidar las actas y hacerlas públicas no es un delito. Informar lo sucedido el día domingo 28 de julio no es un delito. Delito es no aceptar la voluntad de nuestro pueblo. Delito es desaparecer, perseguir, encarcelar y condenar injustamente a cientos de ciudadanos inocentes. Más allá de la razón que tiene en todo lo que está diciendo, en el contenido no se le puede hacer ninguna refutación. Pero sí es cierto que si quiere manifestar emoción yo no le veo rabia, no le veo... Es que me parece, me recuerda a Feijó cuando habla una persona muy plana, que parece que habla la cosa porque es lo que sabe que conviene decir. Algo que, sin embargo, Corina Machado es capaz de transmitir muy bien esa emoción, esa contundencia, esa fuerza. Es como si perdiera fuelle conforme va hablando. Y además parece que está leyendo, como aquel que está leyendo algo que le han dado, que está siguiendo un guión pero que no está... Un actor que está leyendo su guión pero que no está interpretando realmente el papel, no está dentro del papel. Y eso no juega a su favor. Vamos a ver si avanza mejor el vídeo. Delito es reprimir salvajemente a manifestantes pacíficos. Basta ya de persecución y violencia. Basta ya de intentar sembrar terror. Basta ya de irrespetar la voluntad de cambio de los venezolanos. Acepte lo expresado por nuestro pueblo y comencemos todos a sacar nuestro país de esta crisis. Queridos venezolanos, seguiré a su lado. Fíjate, se nota que está leyendo porque además no es sola pausa con el punto, ¿no? Esta crisis ya deja de hablarle a Maduro y le habla a los venezolanos. No podía decir y ahora quiero decir algo a todos los venezolanos, ¿no? Básicamente sigue leyendo la línea, ¿no? En fin, claro, frente a un tipo como Maduro que está súper conectado emocionalmente cuando habla, como que no transmite la misma intensidad. Defendiendo la verdad y la voluntad de cambiar en paz. ¡Viva Venezuela Libre! ¡Gloria al bravo pueblo! A mí me da un poquito de pinica este hombre, porque lo veo ahí como, claro, como una persona que está puesta, pero que no, en fin, no habla tanto. Aquí la batuta la lleva Corina Machado, es evidente, ¿no? Y fue un gran diplomático en Mundo González, por lo que yo sé, ¿no? Pero en el fondo, claro, si quieren mantener fuerte la intensidad, el hype del momento y no dejar de caer esa intensidad, esto no les ayuda, este tipo de mensaje no les ayuda, hasta es contraproducente y abocarlo todo a la manifestación, al manifestarse, 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 si la gente no ve un cambio, si la gente no ve algo simbólico que pueda representar una demostración de que se está avanzando, poco a poco acabará desistiendo, ¿no? Esa es la principal baza de Nicolás Maduro, ¿no? Y sinceramente, no sé, ni sé si esa estrategia les va a funcionar, creo que la resistencia de Machado y González necesita demostrar al pueblo que están avanzando, necesita un momentum velum, necesita algo, y no sé si ese algo es, vamos a seguir manifestándonos para ver si en algún momento nos van a reprimir y eso desata aún más la fuerza, ¿no? de nuestra gente, no sé si ese momentum velum es el momento en el que se dan cuenta varias personas, varios militares, varios participantes, ¿no? del cuerpo de la seguridad nacional que algunos familiares han sido envueltos, han sido implicados en alguna represión para que inicien a dar la vuelta. No sé entonces si esas manifestaciones son una forma de exponer al pueblo a la represión para que cuanta más represión, más fuerza y más rabia se saque del pueblo o qué es lo que están esperando. ¿Cuál es el siguiente paso? Me gustaría tenerlo claro, pero considero que mientras solo se manifiestan y den este tipo de comunicados, lo que van a conseguir es que con el tiempo la motivación de los venezolanos en cambiar las cosas va a decaer y los apoyos van a menguar. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Crees que tienen algo en mente? ¿Cuál puede ser el siguiente elemento, la siguiente demostración que empodere aún más a este colectivo como para que se sienta con confianza para salir a la calle ante esa represión? ¿Qué crees que debería pasar? En fin, yo creo que el siguiente paso tiene que venir de las Fuerzas Armadas. Tiene que venir de algún conato de apoyo por parte de las Fuerzas Armadas para que el pueblo se sienta respaldado de alguna manera. O a lo mejor es algo que tiene que venir desde la inteligencia. No lo sé. ¿Tú qué opinas? Te espero en los comentarios para que me indiques primero, si crees que esa estrategia de manifestarse y mandar estos mensajes ayuda y si con el tiempo hace que la motivación se mantenga o decaiga. Yo personalmente creo que va a decaer si no hay nada más. Y segundo, de haber algo que tenga que mantener esa motivación en un nivel alto, ¿qué crees que debería ser? En fin, escríbemelo que tengo mucha curiosidad de leerte. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos así en un próximo vídeo. ¡Mua! ¡Mua!